Hola, yo soy María José y estamos en Temperas y Sabores. Hoy vamos a hacer un arroz blanco básico, pero les voy a enseñar una técnica para que todo el mundo pueda preparar su arroz sin ningún problema y les queda sueltecito y no se les va a quemar ni nada de eso. Para aquellas personas que tienen mucho miedo de preparar arroz porque piensan que se les va a quemar o que les va a quedar cocido en exceso o lo que quiera que sea, con esta técnica que les voy a dar les va a quedar fantástico. Y cualquier persona que no tenga la más mínima idea de cómo se cocina nada, van a poder preparar su arroz. Les garantizo que les va a fascinar y después lo van a preparar siempre así. Acá abajo del video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Ingredientes para 4 raciones, por lo menos. 1 taza de arroz crudo, igual 200 gramos. 1 cucharadita de sal, o sal al gusto. 1 olla que tenga 2 litros de agua. Vamos a poner a calentar una ollita con 2 litros de agua. Para hacer un arroz blanco no es necesario más nada, sino agua y sal. Eso de que lleva aceite, ningún arroz lleva aceite para ser hecho. No es necesario. Si ustedes lo quieren agregar, porque es el gusto de ustedes, se lo pueden agregar a esta agua. Ahora, si ustedes quieren hacer un arroz saborizado, le pueden agregar a esta agua unos trocitos de cebolla, si es el gusto de ustedes, unos trocitos de cebollín, cebolla de verdeo, cebolleta. Le pueden agregar cualquier otro ingrediente que les quiera dar sabor. Pero como nosotros queremos hacer un arroz blanco sencillo, para acompañante de otros platos, vamos a poner a calentar el agua. Ya comenzó el agua a hervir, vamos a agregar la sal. Mezclamos bien, para que la sal se disuelva. Vamos a agregar el arroz. No hace falta lavarlo, no hace falta nada de eso. Mezclamos un poco, al mezclarlo así, queda sueltecito. Y ahora, vamos a dejar que comience a hervir el agua. Ahora que el agua comenzó a hervir, vamos a contar 10 minutos. Y después vamos a venir a ver cómo se está comportando el arroz, si ya está cocido, si le falta 1 o 2 minutitos más. Con la olla destapada, para que no se nos vaya a desbordar la olla. Porque saben que el arroz produce mucha espuma por el almidón que tiene, y eso hace que quiera transbordarse de la olla. Y entonces, para evitar eso, dejamos la olla destapada 10 minutos y lo revisamos. Transcurridos 10 minutos, vamos a ver cómo está el arroz. Este es el aspecto de nuestro arroz. Para saber si está cocido, vamos a probar. A ver, está perfecto. Vamos a retirarlo del agua. Lo que vamos a hacer es colar el arroz. Ponemos un colador en un bol, por supuesto. Y vamos a colar el agua del arroz. ¿Y qué les parece que tenemos acá el arroz blanco mejor cocido y más sueltecito que ustedes puedan hacer? Lo colocamos en un recipiente, en un plato, o en lo que ustedes quieran. Y vamos a preparar nuestro plato principal para acompañar con este arroz, porque está listo. No se nos pegó nada de la olla. Miren la olla cómo quedó. Ya está, tenemos nuestro arroz acá perfecto. Yo ahora lo voy a servir para que ustedes vean cómo queda. Voy a servir el arroz acá en un plato. Miren cómo está sueltecito. Y ahora le pongo una hojita así acá de un lado de hierbabuena. Y acá tenemos esta belleza. Un arroz fácil que hicimos en 10 minutos. Es posible que hayan arroces que demoren un poquito más de tiempo, pero más de 12 minutos ningún arroz necesita para quedar bien cocido. Si quieren dejarlo un poco más crudo, con 9 minutos será suficiente. Y depende del tipo de arroz. Y lo escurren inmediatamente. Lo más rápido posible. Porque si no, aunque esté el fogón apagado, él va a seguir cocinándose. Y entonces se nos va a pasar de cocción. Espero les haya gustado esta forma tan rápida y tan fácil de hacer un arroz blanco. Y que nos quede sueltecito y bien cocido. Y sin el temor de que se nos va a pegar del fondo de la olla. Y de que no logramos que nos quede bien. Y de que se nos empelota, etcétera, etcétera. Ustedes prepárenlo así porque les va a quedar fantástico. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Cliquen en la campanita. Síganme en las redes sociales. Y preparen el arroz. Les va a quedar mundial. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta rápida. Y hasta ya. Chao.